Me llaman la borrachita porque vivo tomando y tomando por un amor que se fue Pechota para todo el Perú, hermanas largas, siempre en tu corazón Me llaman la borrachita, me diste la borrachita porque yo paro bebiendo, bebiendo, por tu amor que se marchó Me llaman la borrachita, me diste la borrachita porque yo paro bebiendo, bebiendo, por tu amor que se marchó Tomo y bebo y no es por ti, si me emborracho yo soy feliz Tomo y bebo y no es por ti, de tu cariño ya me olvidé Dos cervezas, dos cervecitas más, quiero brindar y es por ti mi amor Me llaman la borrachita, me diste la borrachita porque yo paro bebiendo, 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 por tu amor que se marchó Tomo y bebo y no es por ti, si me emborracho yo soy feliz Tomo y bebo y no es por ti, de tu cariño ya me olvidé Si me emborracho yo soy feliz Cuando yo tomo soy feliz Dos cervecitas para brindar Con mis amigos quiero tomar Si me emborracho no es por ti Cuando yo tomo soy feliz Dos cervecitas para brindar Con mis amigos quiero tomar Si me emborracho yo soy feliz Si me emborracho no es por ti Cuando yo tomo soy muy feliz Dos cervecitas para brindar Con mis amigos quiero tomar Goza, goza, goza Baila, baila, baila Mi música bonita Música 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 Música